Aprendizaje de señal El control remoto universal puede aprender señales de funciones de otros controles remotos. Esto es de gran utilidad si falta una o más funciones de su control original. Puede incluso programar un dispositivo completo o formar su propio conjunto de señales asignadas a cualquier tecla si así lo desea. Antes de seguir los pasos deberá colocar los controles uno delante del otro a una distancia de entre 1 a 3 centímetros. Rango sugerido. Paso 1. Presione la tecla del dispositivo en donde se va a realizar el aprendizaje de señal en el control remoto universal ICEL por 3 segundos. En nuestro caso presionamos la tecla de dispositivo DVD-BR por 3 segundos. Paso 2. Introduzca el código 8888 para entrar en el modo aprendizaje de señal. Paso 3. Presione y suelte la tecla en donde desea aprender la función en el control remoto universal ICEL. En nuestro caso la tecla PREV. La tecla POWER hará un parpadeo permanente esperando recibir la señal a aprender. Paso 4. Ahora presione por lo menos 2 segundos y suelte la tecla que va a aprender de su control remoto original. Una vez recibida la señal correctamente, la tecla POWER parpadeará 3 veces indicando que se guardó la señal. Nota. Si no se recibe una señal correctamente en 15 segundos, el control remoto universal ICEL saldrá del modo aprendizaje y solo guardará las señales antes aprendidas. Paso 5. Repita desde el paso 3 para aprender otras señales. Nota. La tecla INFO y SURROUND no permiten aprender. En caso de presionarla se saldrá de la función y solo guardará las señales antes aprendidas. Paso 6. Para salir del modo aprendizaje de señal, deberá presionar y soltar la tecla del dispositivo correspondiente. En nuestro caso DVD-BR. Paso 6. Paso 6. Paso 7. Paso 7. Paso 7. Paso 7. Paso 8. Paso 8. Paso 8. Paso 9. 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 Gracias.